¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Skyrim, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos nuestras aventuras con el DLC Dragonborn. Este es el segundo capítulo, ¿vale? Aunque ponga capítulo 62 ya, pero este es el segundo capítulo de este DLC. Para los que llegan así un poco de nuevas, ¿vale? Como sabéis, estábamos buscando al abuelo del Crecio Cerelio, ese o como se llame, que está por aquí el... perdón, el bisabuelo. El Graciano Cerelio, en este caso, y que tenía en su cuerpo este pedazo espadón de sangre escal, o no sé qué leche se llama, con el que hicimos este puzzle. Pero como seguro que habéis visto el anterior capítulo, pues no tengo por qué explicar nada, ¿no? Pero la verdad que mola un montón, me gustaría ver qué daño hace eso, aunque no creo que haga mucho daño, pero me gustaría probarlo. Así que vamos a ver cómo podemos salir de este túmulo sin perecer en el intento. ¡Ay, me cago en tu padre! Bueno, tú. ¿Me las voy a comer todas? Sí, sí, me las voy a comer todas. Así calculamos un poquito mejor, ¿eh? ¡Ay! Vale, maravilloso. ¿Un muro? ¿Un murete? ¿Oigo un ruido? No sé lo que es. Ostras, pero qué... Qué marcadas las... Os juro que estoy escuchando un ruido y no tengo ni idea de lo que es. Un pedazo de cofre... Me la vais a jugar, ¿verdad? ¿Algún tipo de trampa o algo? O no. Que a lo mejor son ruidos de este sitio, que es así, pero es que... Madre mía, tú. Libro... ¿What? Mirar, 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 mirar. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Espera, espera. Espera. Esos libros no tenían que ver con el... El plano este de... Hermeus Mora o algo así. Me parece que sí. ¡Zacrisos! Y tenemos un sacerdote dragón. ¿Tú cómo no eres de fuerte? ¡Uy! Esto es una cena. Esto es una guerra. No, ponte el... A ver... Hermano. Bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte, pero también bastante... Tonto, por lo que veo. Sí, muy... Pero que muy tonto. Eh... Vale. Pues, ¿qué querés que te diga? Sí, cuida... ¡Uf! No, mal que solo nos ha dado una, ¿sabes? Dime que tienes... Dime que tienes... ¡Sí! Vale, mira. Armadura pesada, qué pena. Bueno. Incrementa la resistencia a la descarga un 50% y el daño de los hechizos y el daño de los hechizos y el daño de los hechizos de descarga en un 25. Oye, mola un montonaco. Una pena que sea armadura pesada. Ya sabéis que nosotros nada más que vamos a utilizar en principio. En principio y en final. Armadura... Armadura... Media. No, bueno, media, ligera, ya me entendéis. A ver. Vaya troleada de cofre, tú. No sé si va a aparecer alguien más. El tema de la espada, sangre escal... Pues bueno, a ver. Nosotros no tenemos habilidad para utilizar armas de dos manos porque no puedo coger esto. Si son percebitos. Pues imagino que el daño estará vinculado a eso. Oye, cómo me gusta lo bien marcaditas que están las letras, ¿eh? A ver, ¿algún grito nuevo? Palabras de poder aprendidas, fuerza, aspecto de dragón. ¿Qué era eso? Lo de la armadura esa que te pones como un... Sí, me parece que sí que era eso. Poderes, no. Gritos, aquí. Aspecto de dragón. Una vez al día puedes adaptar la forma de un dragón. Darás golpes colosales, tendrás piel blindada y tus gritos serán más... Fuertes, supongo. Vale. Pues lo añadimos por ahí. Y obviamente, pues como solo una vez al día, ahora mismo no lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo tengo yo hoy la gargantilla? Vale. Pues creo que no hay nada más, ¿no? Me parece que tenemos que salir... Bueno, calla. El libro, tú. Es que yo recuerdo algo de esos libros y me parece que te llevaban al plano este donde estaba Mirac o donde están los... unos bichos muy raros que no recuerdo cómo se llamaban. A lo mejor estoy mezclando, ¿sabes? Churras y meninas, como se suele decir por aquí. Y no tiene nada que ver. Pero no sé por qué me da que sí. Sí, sí, ahora lo cojo. Ahora lo cojo el librito de la nariz. Bueno, ahora lo cojo. ¡No! Direnito, eh. Ya ha empezado el dislésico. Y no, no es coña. Soy dislésico. Y alguno se lo puede tomar a mal cuando digo... Eh, no sé qué es la dislésia. No, no. Soy dislésico. Así que no rayéis y digo cosas raras, ya lo sabéis. Eh... Botas de Eva, no... Bueno, espérate. ¿Cómo vamos de peso? Supongo que bien, ¿no? ¿Tengo que para desencantar? Creo que no. Acabo de ver una gema. Sí, el pico, pero no hay desencantar, el pico. Eh... Madre mía, los ruidos. Tú de este sitio. Una gemita. Otra gemita. Eh... Es de mala educación y subiéndose por la mesa, pero... Eh... Conjurar familiar. Oro. Resistencia al fuego. Mira qué rico. Y el mohélfico pesa un kilo. Así que pala saca. Y este... También. Vale, ya vamos... Bueno. No creo que quede mucha mazmorra. Supongo. A ver. Eh... Ah, pues no. Ah, sí, míralo. Míralo, míralo. Iba a leerlo, pero ya no lo leo. ¡Shh! Te conozco, Adalí. El Ogma Infinium ha sido solo el principio. Esto es apócrifa. Donde todo el conocimiento se acumula. Sacia tu sed de conocimiento en los infinitos anaqueles de mi biblioteca. Si la búsqueda ya te ha agotado, vuelve a leer el libro para volver a tu vida mortal. Por un tiempo, la tentación de apócrifa volverá a llamarte. Es tu destino. Es tu destino. He iniciado el libro negro Los Vientos del Cambio. Pues, como bien ha dicho, es nuestro destino. Bueno, porque para el que no lo sepa, ya vimos un poco del tema de Herma Mora o de Hermeus Mora cuando conseguimos aquel libro, el Ogma Infinum, como bien nos ha dicho, cuando yo damos el tema del séptimo signo y demás. Y ya empezó como la cosa a cambiar. Vimos que íbamos a estar un poco ligados a este príncipe daédrico. Y sí, efectivamente, pese a que a muchos no le guste y demás, el sangre de dragón está vinculado, quiera él o no, al príncipe daédrico Hermeus Mora. Y este es su plano, que pone los pelos de punta que te cagas, de apócrifa, que es el plano del conocimiento. Y todo esto son libros, libros y más libros y más libros. Y por aquí hay unos bichos, no sé si lo ponemos aquí o más adelante, que ponen los pelos de punta. ¡Eh! Estate quieto con el tentaculillo, eh. Obviamente estos son, vamos, o sea, BB de Lovecraft que te cagas. O sea, tentáculos, ya visteis la máscara de mirar, bueno, no lo habéis visto todavía, pero en los que conocéis el juego, pues sabéis que todo es un poco así, bichos con tentáculos y demás. Estate quietecito, hombre. Con los tentáculillos de las narices. Por favor. Por favor. Por favor. No sé si ahora mismo aquí veremos algún enemigo, porque es la primera vez que vamos a llegar a este plano. Eso sí, espero que os guste esto, y si no os gusta, ¿por qué? Mira, mira, mira. Hola, el buscador de estos. ¿Qué tal? Bueno, otro. Quieto. Qué daño, eh. Qué daño que hacen estos jodios. Y estos parece ser los guardianes de este sitio. Eso sí, aquí vamos a pillar libros. 16 acuerdos de locura, volumen 6. Este obviamente no lo tengo, porque solo se consiguen aquí. Tengo que hacerme una lista. Por eso he parado, para recordarme que tengo que hacer una lista de los libros que se consiguen por aquí. Eh, hacha de combate vinculada y tormenta de fuego. El de hacha de combate vinculada. Justo que unos cuantos. Ese ya lo tengo. Ese no lo tenía. Ese tampoco lo tenía. Y el libro este no lo leas, porque imagino que saldremos de aquí, ¿verdad? Esto suele ser un laberinto bastante curioso. Y suele haber enemigos. Aparte de los buscadores estos, o como los chesamen, hay más enemigos. Que yo recuerdo. Algunos más grandes. Glorias y lamentos. ¿Esto qué es? Eh, glorias y lamentos entre las ruinas de los Aileid. Eh, de Alexandre Hedrat. Y esto va sobre los Aileid. Sí, vale. Otro que podría hacer yo... Sí, podría hacer yo algo con el tema de los Aileid. Los Aileid eran como... Uff, joder, es que explicar el tema de los Aileid. Pero bueno, los que jugasteis Oblivion, por ejemplo, o los que jugáis habitualmente, o habéis jugado el de Elder Scrolls Online, hay muchas ruinas Aileid por ahí. Que son como una raza de elfos anteriores a los elfos de ahora. Pero, ostras, la explicación que acabo de hacer es muy por encima, ¿vale? Porque tiene mucho olor también el tema de los Aileid. Y necesitaría un vídeo... Y si me cago en tu padre, ¿qué pasa? Necesitaría solo un vídeo para... Para explicarlo. El Fuego y la Fe de Chunak. ¿Y este de qué va? Duemer. Genial. Niños del Cielo. Sí, lo de la Garganta del Mundo y los Nórdicos. Vale, vale. Ese sí lo recordaba. Madre mía, mira. Prueba de Valencia, que sé, ya lo tenemos. Los jardines colocantes, también lo tenemos. ¿Conjurar un buscador? ¿What? ¿En serio? ¿Los conjuradores pueden conjurar buscadores de estos? Yo no lo puedo hacer porque requiere mucho maná. Si no, invocaría uno simplemente por verlo. Pero requiere dos... Ok, no, estoy quieto. Doscientos y pico de... De energía. Y no tenemos tanto. Ven a esto. Vale, vámonos. Vámonos a ponernos. Vámonos a ponernos. Vamos a ponernos... En modo sigiloso. Aunque ese buscador ya nos ha visto. Por cierto, no sé dónde está. Y a lo mejor se cansa. Nosotros tenemos invisibilidad, ¿verdad? Pero creo que no puedo utilizarla tampoco. No, porque requería mucho maná. Dije más adelante cuando veíamos subiendo nuestra magia de ilus... Ilusión era, perdón. Ilusión... Sí, que nosotros podemos utilizar ilusión. ¿Recordáis? Ilusión, restauración... ¿Y esto qué es? Simplemente me ha recargado... Sí, vale. La canción de la ponzoña. Libro séptimo. Oro. Engasta... Engasta... Kabata... Kabas... Kabakis... Esto es un guiño al Necronomicon... De las películas de Evil Dead y demás. ¿Es posible? Un confuso texto en la lengua de los Sloat. ¡Ostras, los Sloat! Bueno, otro, otro, otra cosa que tiene tela. Los Sloat... Así por encima eran una raza... No lo voy a leer porque os estáis dando cuenta, ¿no? El libro. Ahora si queréis leer un párrafo, pero vamos. Eran una especie de raza de otro mundo, de otra dimensión. Disculparme si no doy bien los datos, pero es que hace mucho, ¿vale? Hace mucho. Cuando leí yo estos libros y busqué yo esta historia. Pero digamos que son una especie de raza que me parece que han hecho aparición en el Elders Scroll Online. El Elders Scroll Online, que me cuesta hasta decirlo, no lo tengo muy presente porque yo juego muy esporádicamente y de uvas a peras. De uvas a peras quiere decir que a lo mejor juego una o dos semanas al año. Con eso os digo todo. Entonces, esta raza o esta especie es una especie de ranas grandes, de sapos grandes que vienen como de otro plano, de otro mundo, que intentaron invadir Tamriel, ¿vale? Así por encima, ¿vale? Así, zas, toma, pum, por encima. Pero no sé exactamente dónde salieron y dónde están ahora y tendría que buscarlo, ¿vale? Pero bueno, sí, los conozco. A ver, supuestamente escrito por un nigromante occidental. Engasta durante la Segunda Era. Engasta, cabata, cuakis, oxta... Léelo tú, ¿sabes? Porque está en idioma... Ah, mira. A ver. Parece latín, manso. No hay nada que podamos leer, realmente. No sé si esto se podrá traducir. A lo mejor si se lo llevamos al bibliotecario del colegio de magos, al ogro simpático, a lo mejor no lo puede traducir. No sabría deciros. ¿Y esto qué es? Fuente de aguante. Vale, esto imagino que es solo simplemente para recargar aguante, magia y demás. Pues lo dicho aquí, para los coleccionistas nos volvemos locos, ¿vale? Por el tema de libros y demás. Me cago en tu padre. Este suele ser una copia de este. Y suelen morirse, os habéis dado cuenta, de un golpe. Qué toca narices que son. Pero me estaba disparando y supuestamente no me había visto. Es algo que no entiendo. Son un poco tucapelotas. Armas blancas y negras. La canción de la ponzoña. Libro 5. Qué de libros tú, ¿eh? Voy a ver si el libro ese de las armas blancas y negras... Es un libro de... De nada. No, digo, a ver si es de habilidades. Almas, no armas. La madre que me parió. He leído armas. ¿Lo leemos? Venga, vamos a leerlo. Que hace mucho que no leemos un libro. Aunque con mi voz... Dame un segundo y voy a beber agua. Ay, no sería el mejor día hoy, pero bueno. Almas blancas y negras. No se conoce la naturaleza del alma. Todos los magos que han tratado de descubrirla han desaparecido sin dejar rastro. Lo que sí que se sabe es que las almas son una fuente de energía mística que se puede cultivar. Como hacemos nosotros con el tema del encantamiento. Toda criatura viva o muerta es alimentada por el alma. Sin ella, solo son bultos de carne o un montón de huesos. Esta fuerza puede guardarse en una gema de alma, siempre que ésta tenga la capacidad adecuada. Desde la gema, el poder puede utilizarse como energía para objetos mágicos. Siglos de experimentación han demostrado que hay almas negras y almas blancas. Solo la extraña gema del alma negra puede albergar el alma de una criatura mayor. Como un hombre o un elfo. Efectivamente. Que suelen ser las más... Las más tochas para encantar. Aunque las almas de criaturas menores pueden ser capturadas por gemas de muchos colores. Todas se incluyen en la categoría de gemas de alma blancas. De ahí la división de almas en blancas y negras. Sí, o sea, es que eso no requiere más explicación. Para la gente que hacemos el tema del encantamiento, cuando hicimos el vídeo, aquel directo que conseguimos la estrella de Azura, más o menos, nos ponían un poco al día sobre ello. Pero bueno. Las almas blancas son mucho más seguras que las negras, aunque no tan poderosas. Los principiantes en el estudio del misticismo no pueden trabajar con almas negras o gemas del alma negras. Incluso si se ignoran las censuras de los gremios contra las artes de negromancia utilizadas para alimentar las gemas del alma negras, el lanzador corre peligro si las utiliza durante mucho tiempo. Si la gema no se adapta al tamaño del alma capturada, trocitos del alma del hechicero podrían colarse en la gema al entrar en contacto con ella. Que yo creo que es lo que le ocurrió al Camoran aquel, que era el que hacía los inventos con las almas. Date quieto. Aquí tenemos más maná. Aquí tenemos un poltergeist. A ver, desaparecen. Ah, sí, desaparecen. No parece haber nada. Fijaros, hay pergaminos. Es una locura. O sea, es una locura. Hay todo conocimiento ahí. Tiene cólera mo aquí que tira para atrás. Bueno. Ostras, ya me acuerdo de estos. Oh, les entró el paralizar. Ah, pues para tu casa, hermoso. Ojo con estos que no veas que le eches meten, eh. De hecho hay sitios que atacan. No recuerdo dónde era. En los... En las zonas de las piedras esas raras que encuentras por ahí. Puede ser. Fíjate. Fíjate que demonedacas. Bueno, pues si os gusta esta temática. Eh... De tentáculos y cosas raras. Ay, perdonad el corte. Es que pego un estornudo. Pues, eh... Y os gusta leer. Os recomiendo. HP Lovecraft. O Lovecraft. Con el tema de Cthulhu y todo esto. O como se escribe o como se pronuncia. Yo siempre he dicho Cthulhu o Cthulhu. Pero bueno. Con ese... Ese mundo que creó él. Que es... Tremendo. Pues esto bebe mucho de... De Lovecraft. Pergaminos. Pergaminos. Frenesí. Mira. Cthulhu. Marma negra. Cojo los pergaminos porque ya sabéis que dan buen dinero. Palabras y filosofía. Creo que este le tengo. Me parece que sí. Bueno, mira. Para dudar. Llevadelo y ya está. Bueno, no sé si lo voy a poder conseguir. Libros estropeados. Una pena. Que se estropee un libro siempre es una pena. Y una desgracia. Vale. Ahí se ha virtuado. Eso lo hemos activado. Ah, vale. Va a sacar unas escaleras. ¿Es posible? Sí. Está estropeado. ¿Hay algo de abajo? Uh, pedazo de cofre, tú. O bueno, o recipiente. Madre mía. El andar ligero. El libro de los Daedra. Gema. Gema. Historia y cultura de los Duemer. Invocación de Azura. La canción de la ponzoña. Libro 5. La canción de Pellinal. También nos dan libros antiguos. Oro. Y esas botas te las puedes quedar. Ostras. Tú tengo que revisar libros para aburrir. Y libro negro. Los vientos del cambio. ¿Qué es lo que es? Uy, la leche. Esto no sé yo para qué es. Revelación de erudito. Revelación de compañero. Revelación del amante. La madre que me parió. Vale, pues si la wiki funciona bien, que estoy yo aquí cotilleando, os puedo explicar un poco el cómo funciona esto. Porque la verdad que esto ni lo recordaba. Pero bueno, porque ya sabéis que nos llevamos un chasco con una vez que tiramos de wiki y demás. Pero bueno, vamos a hacer caso a la wiki, ¿vale? Revelación del erudito, que es este de aquí. Nos dice, leer libros de habilidades te proporciona un punto de habilidad adicional. A lo mejor cuando lo dé me lo explica. Pero bueno, yo por si acaso antes de tocar voy a leerlo. Lo he dicho. Nos da un punto de habilidad adicional. El del compañero. Tus ataques, gritos y hechizos de destrucción no infligen daño a tus seguidores. Para la gente que utiliza seguidores, pues genial. Y la revelación del amante, que creo que es la que más me gusta a mí. Si infliges un 10% más de daño y recibes descuentos un 10% mejores de miembros del sexo opuesto. Que sí, que es un poco feo, ¿no? Le vamos a infligir más daño a las féminas y vamos a conseguir descuentos o precios mejores de ellas a las que sean vendedores. Entonces, no sé si coger el amante o el erudito. El erudito proporciona un punto de habilidad adicional. ¿Sabéis qué pasa? Que es que a las alturas que estamos creo que no vamos a encontrar muchos libros de habilidades. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces quizás esto al principio sería bien. Entonces yo, por mi parte, voy a elegir el del amante. Que esté bien o mal, no lo sé. Pero es el que voy a elegir, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ver. Mira, no lo dice aquí. Revolación del amante, infliges 10% más de daño. Es que no sabía si esto iba a pasar. Entonces, por eso he dicho, no lo voy a tocar y busco la información y ya está. Pues, recibido. ¿Y esto lo podemos cambiar? O sea, quiero decir, yo lo doy aquí. Sí. Lees el libro de habilidades, te proporciona un punto de habilidad adicional. Solo puedes aceptar, ¿vale? Y el compañero, tus ataques, gritos, hechizos, destrucciones, infliges de daño a tus seguidores. Solo puedes aceptar una habilidad. Efectivamente. ¿Vale? Es que no sé, la verdad. A ver, no estoy dudando entre este y el de erudito. Me quedo con este. Me quedo con este. Sí. ¿O no? Erudito. Cago en la leche. Venga, erudito. Que me quedo rayado. Oye, ¿y esto cómo se queda? Aquí, como efectos activos. Madre mía, pues no tenemos cosas aquí. Sí, está aquí erudito. Leer libros de habilidades te proporciona un punto de habilidad adicional. Venga, vale, me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar, sí. Escries. Vale. ¿Y ahora qué? Esto es muy bonito. Ah, vale. Tendré que utilizar el libro para salir de aquí, ¿verdad? Uy, que me choco. Porque creo que no hay nada más. Esto hace daño, ¿verdad? Uh, sí. Sí, sí que hace daño. Pues nada, vamos a leer el libro. Porque creo que es la única manera que tenemos de salir de aquí. Perdón, libro. Libro negro. ¿Ves este? Me gustaría poder leerlo, pero cada vez que lo utilice vamos a venir aquí. Entonces, no sé, ya buscaré alguna manera de cómo se puede leer. Grabadito. Y vámonos de aquí. Que esto vas ahora. Y se lo cuentas a alguien y te dice que estás como una chota. Lo que nos acaba de pasar. ¿Sabéis lo que os digo? Volvemos al túmulo. Oye, que yo lo que quería era salir de este sitio. Estoy grabando esto hoy viernes. Para que el fin detengáis por lo menos un vídeo. Porque hoy no me va a dar tiempo a grabar mucho más. Mucho más vídeo me refiero. Pero, a ver, mi idea era simplemente grabar cuatro. Incursores. Pues lo he dicho, pero mi idea era subir tres o cuatro vídeos por semana. Pero bueno. Veremos a ver cómo va el tema. ¿De acuerdo? Oye, pero vosotros sois enemigos, ¿no? Es que no quiero liarla. Yo me imagino que sí. Tengo... Sí, creo que sí. Tengo puesto lo de... ¿Cómo se llama el nuevo gorito que hemos conseguido? Aspecto de dragón. Vale. Son tres. Bueno. No. Bueno, no. Ojo, ojo. Mira cómo lo hemos dejado. Ojo que leches pegaba aquí el hermano. A ver, oro. Armadura tallada. Yermo tallado. Hacha de acero. Jolín. El pavo. Unos rayacos metía, ¿eh? Ponte la antorcha que no veo un carajo. Un carajillo, veo. Había uno con una... Sí. Perdón, una. Madre mía con la garganta hoy. Ay, qué malos son los viernes. Bueno, malos por unas cosas, buenos para otras. Oro. Armadura kitinosa. Que esta es ligera. Me la voy a llevar. No sé si la voy a utilizar. La mejoraré. O probaré a mejorarla. A ver qué tal está de estadísticas. Es por llevar un poco, ¿sabéis? Alguna armadura de aquí. Pero bueno. Mi idea es centrarme en las de Stalin. Pero me la llevo por coleccionismo, ¿vale? Y no sé si me va a dar el peso, pero bueno. Son elfos oscuros todos, ¿eh? La de molde de hueso. Pero esta lo siento mucho. Pero de momento no me la voy a llevar. Porque pesa. Pesa. Lo que no está escrito lo que pesa. ¿Tenéis algo por aquí? Carne de jabalí. Boniato de ceniza. Carne de jabalí cuenta como ingrediente. ¿Como comida? Ah, el boniato también es... Váyate. Mira, la sopa. La sopita. Venga, vamos a tomárnosla. Siempre se me olvida, ¿eh? Mira que me lo decís. Pero siempre se me olvida la maldita sopa. Vale. No sé si tendrá algún tipo de utilidad. Me quiero suponer que no. Así que... Ahí se va a quedar. Una pena. Porque desaprovechar este pedazo de trecot, macho, me da... Me da ganas de pegarle un bocado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De hueso, de hueso. ¡Guau! ¿Y esto qué es? ¡Uh! Relato. Vale. De hueso. Me lo llevo. De hueso dos. ¿Cuánto sabrá? El hombre del hacha. Me cago en la leche. Me voy a volver loco. Me voy a volver loco con los libros. Confesiones de un comedor de escuma dummer. O sea, de un bebedor, ¿no? La escuma se bebe, ¿no? Historia de roca del cuervo, volumen 3. Buah. Estigma mortal. Este era importante por algo, ¿no? Este libro. Míralo. Míralo. Encuentra el tesoro de Huckbeer, estigma mortal. Espera, 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 espera. Estigma mortal. Sí, le voy a leer. Con la voz que tengo hoy, pero lo voy a leer. Una historia de piratas. A ver. Agnir, estigma mortal, se estaba muriendo. Para Garuk Windrime, intendente de la nave, esto era algo impensable. Su abuelo había servido junto a Agnir casi 60 años antes y ya... Perdón. Y ya entonces este era una leyenda entre los piratas del norte. El rey de los fantasmas, lo llamaban, pues era tan eterno e implacable como el mar por donde navegaba. Para Garuk, que lo había visto lanzarse al combate, vestido con una armadura de stalin reluciente como los reyes de antaño, con sus espadas gemelas segando hombres como si fueran malas hierbas, Agnir era prácticamente un dios. Vale, ya sé qué es este libro. Ya lo sé. Ahora lo hablamos. Pero nadie temía más a Agnir que su propia tripulación. Sabían de su rabia, de sus prontos de locura, de cómo se... De cómo se complacía en torturar y asesinar a su antojo, y corrían rumores todavía más siniestros. Algunos decían que se alimentaba de la sangre y de las almas de aquellos que mataba para prolongar su vida antinatural. Algunos más lo creían un Daedra al que habían soltado en el mundo de los mortales. E incluso había otros que sostenían que debía su vida y su poder, su armadura y sus espadas, a un pacto con Daegon, príncipe de la destrucción. Y que el sello de aquel pacto era la terrible herida que lucía en la cara y que nunca sanaría. El estigma mortal que ningún hombre podía mirar sin asustarse. Todas estas cosas le rondaban por la cabeza a Garuk mientras ocupaba su puesto al frente de la tripulación, intercambiando un leve saludo con la cabeza con Tallinn, el timonel del barco, y su mayor rival. Al caer el sol pensó, uno de los dos sería el capitán, y el otro estaría muerto. Cuando Agnir surgió al final de su camarote, se hizo el silencio entre la tripulación. Parecía débil, con la voz ronca, pero incluso así tenía presencia. Cuando repasó con la mirada a sus hombres, los asesinos más despegados que jamás habían rondado por los mares del norte, nadie fue capaz de devolvérsela. Finalmente suspiró. ¿Queréis saber quién va a ser mi sucesor y cómo se va a dividir mi parte del tesoro? Esa era la cuestión, pero aún así se oyeron murmullos de protestas. Agnir los cortó de raíz. Todos estos años he estado buscando a alguien que fuera digno de sucederme en mi puesto o lo bastante fuerte como para arrebatármelo, pero ninguno de vosotros se acerca ni de lejos, por lo tanto ninguno de vosotros lo tendrá. En nombre de Daegon dijo alargando la mano, Maldigo mi armadura y mis espadas, y esta nave y todo lo que contiene. Hasta el día que uno de vosotros pueda superarme en combate, no tendréis ni una sola moneda. Los miró. Y dad gracias de que os dejo conservar la vida. Garu y Tallinn intercambiaron una mirada. Si cualquier otro hubiera dicho algo parecido, había seguido un motín. Un centenar de piratas hábitos de tesoros contra un anciano. Pero se trataba de Agnir. La tripulación permaneció callada. Garuk coge una gavarra... Garuk, perdona, se lo está diciendo. Garuk, coge una gavarra y entierra mi armadura en los lugares que he señalado, dijo Agnir tirando un mapa a los pies de Garuk. Tallinn, nosotros navegaremos hasta mi tumba, donde me dejaréis con mi oro. Luego quemaréis las naves y haréis lo que queráis. Yo no soy vuestro capitán. Ya no soy vuestro capitán. Y con esto se dio media vuelta y volvió con paso majestuoso a sus aposentos. Al romper el alba, Garuk partió en un bote con tres de sus hombres. Desembarcaron en un bajío al norte de Solstheim, en el lugar que Agnir había señalado. Acamparon y empezaron a cavar. No sé si pueden encontrar la tumba, ¿vale? Pero la codicia ya se agitaba en el corazón de Garuk. Una y otra vez echaba miradas al cofre reforzado de hierro que había llevado consigo. El viejo se había ido. Posiblemente ya estaba muerto. Y sus órdenes eran una estupidez. Esa noche, Garuk forzó el cofre y sacó el casco que había dentro. El Stalrin brilló a la luz de la luna. Era la hora. La hora de que se alzara un nuevo rey de los fantasmas. Se puso el casco y gritó. Se dice que aún se puede oír ese grito en las noches de luna en un bajío rocoso que hay en la costa septentrional de Solstheim. No tal margen. Esta historia es de las últimas de la saga de Agnir. Los cuentos que rodean la vida y aventuras del legendario rey pirata Agnir. Estigma mortal. Lo que tengan de verdad. Si es que tienen algo, lo dejo a discreción del lector. Artis Edralen. Escriba de la casa Reddral. Vale. Disculpad porque es que estoy ahí con la gargantilla y he leído un poco como el orto. Pero bueno, esto lo que nos va marcando son varios sitios que tenemos que ir encontrando una armadura completa. Lo que no sé si era pesada o media o ligera, perdón. No lo sé. E incluso me parece que las espadas de ese tipo. Pero bueno, es un secreto que vamos a descubrir pronto, me quiero suponer. Vale. Está en varios. El año rojo. No voy a leer más libros hoy. Por favor, madre mía. Tengo que hacer una reestructuración de libros del horror. Para no liarnos, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a intentar a ver si puedo mantenerlos todos en el inventario. Las palabras del viento. Poemas. Interesante. Como llegado un momento, sé que conseguíamos una casa aquí. No sé si tenemos que comprarla o teníamos que hacer algo para conseguirla. Pero bueno, intentaré pues separar los libros que sean nuevos de Solstein. Pues los intentaré dejar aquí. Solstein. Solstein o como queráis llamarlo. Se me ha marcado... Por favor, mapamundi. Investigar altar. Escapa del túmulo. Sí, mira. Encuentra el tesoro. Tócate las morcillas. Si está al otro lado de la isla. Bueno, pues ya iremos. Tenéis prisa. Porque yo no. Más libros. La crisis de Oblivion. Pues seguramente ya la tenga. El libro rojo de las adivinanzas. Me suena también. Ojo. Hubo libros que cambiaron de nombre por culpa de este DLC. Vale, que lo sepáis. Los antepasados y los Tumers. Creo que también lo tengo. Pero bueno, me los voy a llevar todos. Llevas demasiadas cosas para correr. Pues espérate que voy a llevar más. Amuleto de la luna. Perdón. Encontramos antes uno con un barco. Encuentra el objeto amuleto de la luna. Dentro del túmulo. Se han ganado el objeto amuleto de la luna. Tócate la leche. Que es la misión de Carjo. Recordáis. Por eso teníamos marcado el túmulo de Sangrescal. Una misión que cogimos hace la tira en Skyrim. Esmeralda. Oro. Collar. Aislante. Esto yo que no vocalizo. Amuleto de Talos. Eso no lo quiero. Eso tampoco lo quiero. Si lo quiero. Para 500. Y esto también. Y ahora me vais a dejar que limpio inventario. Bueno, me duele en el alma. Todo lo que voy a dejar por aquí. Pero es que íbamos peta de peso. Me he dejado un margen de 50 de peso. Por si encontramos alguna cosita más. No tener que estar limpiando todo el rato. Vale. Mira. Estigma mortal. Pero esta es la que hemos leído ahora. Ah, sí. Es la que hemos leído. Vale. Que había doble. Entonces no me lo llevo. ¿Algo por aquí? No. Vale. ¿Se podrá encontrar la tumba de ese pirata? Ostras. Me molaría. No. No por ver la tumba en sí. Ya sabéis. Porque sí. Porque me molaría. Y punto. Por aquí. Vale. Vale. Me acabé de dar un susto. Pero bastante guay el susto que me ha dado aquí el... El sentado. Oye, ¿los utilizaban de leña o qué? Sí, míralo. La madre que me parió. ¿Qué olorcito tiene que haber? Creo que estamos llegando a la salida. ¿Por qué hay gente muerta aquí? Alta elfa. Un imperial. Bueno. Vale. Como serían bandidos y demás, pues... ¡Malditos asesinos! Salimos a la calle, ¿verdad? Joder. Con la calle. Al exterior. Salimos al exterior. Sí. Túmulo de sangre escal. Ojo. Voy a ver a Crescio. Sí, pues. Un momento. Crescio. Porque creo que estamos en medio de una base. Madre mía, qué de cositas. Madre mía, qué de cositas grises para explorar. Qué frío. No sé si está abajo. Está por aquí. Mira, Nets. Hay Nets ahí. No voy a volver a la cárcel. Prefiero morir en la cárcel. De mi farol cuando saca los ojos de dragón. Qué idiota. Llene tus ojos, te dice. Zorro mentirosa. Tranqui. Hay alguien. ¿Está arriba o dónde está? Madre mía, qué lío de sitio, tú. Vale, este parece que tiene una armadura completa. Quitinosa. Efectivamente, casco. ¿Qué era lo que tenía yo antes? ¿Botas o no? Botas. Me llevo los guantes, entonces. No, no has oído nada. Tú o a lo tuyo. Meja, salmón. Eso me lo llevo. Y esto también. Mira, aquí vemos cositas. Los boniatos. Pensaba yo que eran ingredientes de alquimia. Pero parece ser que son alimentos. Ya buscaremos a ver si podemos hacernos algún tipo de sopa o petito, ¿sabes? Alguna cosa nueva para cocinar. A lo mejor sale aquí. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Acá hay conejo. A ver. Boniatos de cenizas. Sí. Giso de jorker y boniatos. Tócate. ¿Alguna cosa nueva más? No. Vale. O no he visto. Atuendo de un mes. Pero eso tenía algo. Estaba como un cantar. Atuendo. Atuendo. Atuendo de un mes. La magia se regenera 75% más rápido. Mira, qué chulo. Ahora vamos a estar encontrando cosas nuevas. Su llama. Ostras, ¿es su llama? Es comida, ¿verdad? Sí, míralo. Restoro 15 putos de aguante. La regeneración del aguante objeto disminuye... Perdón. Regeneración del aguante... Del aguante del objetivo disminuye un 30%. Vale, es una bebida alcohólica. Colmillo de jorker. La canción de la ponzoña. Me lo llevo. Esto es de Drozira. También me lo llevo. La trampa. También me lo llevo. No voy a encontrar ninguna habilidad para ver lo de... ¿Eh? Cabo ni la leche de lo que he cogido del libro. Sí, pues es lo que va a pasar, amigo. Que vas a palmar. No sé si le estáis oí. Le estáis diciendo. Prefiero morir antes que volver a la cárcel. Pues siento decirte... Que es lo que va a pasar. Que vas a palmar. Ahí hay una nota. ¿Qué tenemos por aquí? Nota gravateada. Mira, Merin. No voy a negar que esas torres se estén cayendo en pedazos. Pero creo que estás exagerando con lo de esos tablones que se... ¿Se ha matado o qué? En fin, el humor de... Es esta. No sé qué he cogido. Un rollo de papel, supongo. Debería volver a saquear bolsillos en mentaña. Dinero fácil. Tienes posibilidades de que te atraviesen el cráneo con gacha. Que te ibas a escapar. Uy, 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 que no he saltado y casi clavó los dientes en la tabla. ¿What? Hay alguien, creo. Mira, un jabalí. A ver, aunque de conejo... Corindón, a estas alturas. Eso es mío. Madre mía. No sé, pero aquí los bandidos estos, o incursores, o como se les llame... Tien cositas, ¿eh? Vale, interesante. El sitio es muy interesante. Este es el que estaba ahí calentándose antes con la hoguerilla. Dejadme que revise el otro sitio. Antes de irnos. Por favor. Toma ya. Y aquí es donde he matado al otro. Así que ya nos podemos ir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Me intriga porque allí hay alguien, pero no sé. No tengo ni idea de quién será. Vale, ahora lo que tenemos que hacer, básicamente... ...es irnos a hablar con Crescio. ¿Por qué me está marcando? Los viajes rápidos. Los viajes rápidos. Ya me diréis qué os parece. Que andurremos un poquito. Seguramente en el vídeo anterior me dijisteis muchos de vosotros que queréis haber seguido explorando en... ...lo que viene siendo el continente, ¿no? ...en Skyrim. Pero... ...lo seguiremos haciendo, ¿eh? O sea, que... ...vamos a ver que simplemente, pues oye... ...y como luego hay misiones que nos llevan de un sitio a otro, pues tranquilos que vamos a ir de un sitio a otro. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Rivela? No, ¿quién eres? ¿Y esto para qué es? Abdomen de araña albina. ¿Comida? No creo, ¿no? ¿Ingredientes? Tampoco. Vale. ¿Abdomen de araña albina? ¿Esto qué es? O sea, sí, sé lo que es, ¿no? Es la trepilla de... ...de una araña. Pero ¿para qué sirve esto? Me lo voy a quedar. Pesa un huevo, pero me lo voy a quedar. Flynn. Disculpadme. Así voy a estar, ¿eh? O sea, en plan de... Este imaginaos es un ingrediente. ¿Comida también? Restaurante punto de aguante. Otra vida alcohólica. Venga, bebé ahí. Venga, vamos a ponernos borrachos. Venga, vamos a tomarnos un este de Quinares. No sé si teníamos alguna bendición. Cosa que dudo. Pero curioso. Que hay un altar escondido. Pues que vamos a andar en ese plan de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ya os lo expliqué. Yo este... Esta expansión, este DLC o como queráis llamarlo, yo lo jugué muy de pasada. Y para mí, el 90% de las cosas van a ser nuevas. ¿Esto son almejitas? No sé. No sé. Can almeja. Mira. Hola. Hola, Nechis. Míralos. Qué majos. Con su cría y tal. Imagino que se les puede atacar para conseguir el cuero, pero como yo ahora mismo no lo necesito, pues no voy a matar a estos preciosos animales. ¿Qué ha pasado? Se me nubla la vista. Madre mía. Qué sitio más bonito. Ninguna... ¿Eh? Ninguna perla. Sí, mira. Perla. Perla. Venga, va. Ya has cogido. Ah, mira. Aquí tenemos lo de las tatuas. Pues lo podemos hacer ya. Si os parece bien. O mejor rematamos... Vamos a rematar fine, así. Vamos. No mezclemos cosas. Vamos a hacerlo bien. Ahí está el volcán. Vamos a... Ahora venimos aquí. Pero vamos lo primero a hablar con el abuelo. El abuelo Crescio. ¿Crescio, no? Crescio Cerelio, ¿no? ¿Por las bebidas esas que me he tomado? Se me está nublando la vista ya, ¿o qué? ¿A ti te puedo vender cosas? Me llamo Glover Malco. Ya así sé cómo te llamas. Para darte un baño de chispas. Las mejores armas y armaduras. Déjame que te venda alguna cosita, amigo. Porque vengo cargado... Mira, tiene 2.000 pavos, ¿eh? Tiene 2.000. Eso no. Esto sí. No, no. Eso me lo quiero quedar. Esto sí para ti. Eso también me lo quiero quedar. El escudo de mano para ti. Este también. Y mira, te voy a regalar... Me da igual perder un poco de dinero. Pero mira, nos quitamos un peso de encima, ¿eh? Ahora se me van a poner a hablar todos. Odio este sitio. Ah, leche, que está en su casa. Digo, ¿por qué no me está marcando aquí? ¿Os habéis dado cuenta de las casas? Para que no lo sepa, están hechas de caparazones. De unos pedazos cangrejos. De una primera cosecha. Veré que puedo. Estas no, obviamente. Pero estas... Que yo sepa, están hechas como... No sé si están hechas con el caparazón o con la forma de caparazón de unos animales. Pero bueno. Por eso tienen esa forma tan curiosa. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? No, hombre. Que tengo aquí tus cosas. He encontrado a tu bisabuelo. Tenía razón desde el principio. Toma el diario. No sé si va a ser buena idea, ¿eh? Pero bueno, buena suerte. Gracias. Ahora creo que tengo contigo mucho más que una deuda de gratitud por todo el trabajo que has hecho. Toma, no es mucho, pero es lo mejor que puede hacer un minero viejo y retirado. Pues no hace falta que me den nada. 700 monedas, 750 monedas y un logro que me acabo de saltar que se llama De Soslayo el logro. Pues gracias Crecio no hacía falta de verdad. O sea, yo ya con la experiencia que me llevo de esta aventurilla de estos capítulos, me ha valido de sobra. No conocerás a un tal Mirac, ¿no? Reconozco el nombre, pero no sé de qué lo conozco. Me resulta familia. Ya, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Algo que se te ocurra? Es tan raro. Es como si viniera de un sueño. Algo sobre la piedra terrestre y un altar. Y ya está. Es todo lo que me viene a la cabeza. Hay más imperiales aquí en Roca del Cuervo. Esos cobardes hace ya décadas que se fueron. Todos y cada uno de ellos. En cuanto la mina de ébano se secó, se largaron. Ridículo. Ridículo? ¿Por qué? Solstein sigue teniendo mucho ébano. Sé que hay más ahí abajo. Puedo olerlo. Bueno. Desciendo de tres generaciones de mineros y te digo que la compañía del Imperio Oriental se equivoca. Simplemente no querían gastar dinero buscándolo. O encontraron algo que no les gustó, Gracio. Háblame de tu familia. Nuestra casa lleva en Roca del Cuervo desde la fundación de la colonia. Graciano ayudó a construirla con sus propias manos. Tras su muerte, Graciano dejó a una mujer y a un hijo. Mi abuelo, Relico. Relico vivió allí durante mucho tiempo, trabajando en las demás secciones de la mina hasta que los segadores acabaron con él. Los segadores. ¿Y tus padres? Yo nunca conocía a mi padre. Mi madre y yo siempre vivimos solos. Bienvenido al club. Le pregunté por él muchas veces, pero parecía enfadarse y se negaba a hablar de él. Así que con el tiempo desistí. Cuando tuve edad suficiente, empecé a trabajar en la mina con la esperanza de hacer fortuna y mudarme a la ciudad imperial. Y entonces a otro. Por desgracia, sí. Solo tenía dinero para que uno de nosotros volviese a la ciudad imperial. Así que envié a mi madre sola. Quería que viese su hogar natal antes de morir. Muy bonito. ¿Y has estado solo desde entonces? Hasta que conocí a mi querida Eifia, sí. Supongo que podrías haberme llamado ermitaño viejo y amargado. Ahora ya solo soy viejo. Me alegro, Crescio. Que por lo menos no estés solo y estés feliz. Recuerda mis palabras. Roca del Cuervo aún no está acabada. Por supuesto que no. Pronto tendré comida preparada. Necesitas comer. Eres demasiado buena para mí, Eifia. Ojalá pudiese quedarme contigo más tiempo. No importa, marido mío. Disfrutemos del tiempo que tenemos por ahora. ¿Y qué harás cuando me haya ido? Entonces tendré que enamorarme. De otro viejo senil y quejica. Está bien, que se lo tomen con humor. Maravilloso. De acuerdo. Pues ahora mismo, ya por aquí, lo único que tenemos es el tema del altar. Buscar información sobre Mirac. Y lo de Carjo, obviamente ya lo haremos cuando volvamos a Skyrim. Y encuentra el tesoro de Agnir, estigma mortal. Que ya lo iremos haciendo con el tiempo. Así que no me voy a entretener más porque ya llevamos una horita. Maravilloso. No sé si veréis este vídeo el sábado o el domingo. Seguramente el sábado y el domingo en plan relax, ¿vale? Porque es que lo siento mucho, pero no tengo más tiempo de grabar. No puedo, no creo que pueda hacer directos ni nada de esto. Ya os avisaré con el tiempo a ver si puedo sacar algún huequillo. Pero cosa que dudo. Y nada más. Que espero que os esté gustando. Porque yo me lo estoy pasando pipa. Eso de encontrar cosas así otra vez, ¿no? De nuevas o que no recuerdo. Mola, mola un montón. Así que nada más. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Buen fin de semana. Adiós.